Llamo a la directora y le digo dos días antes de filmar que no podemos hacer este video en estudio. Es que les espera a la productora, a los directores, a todos. Lo he dicho muchas veces, simplemente por esto, no me gusta lo que transmite. Lo que ves es lo que hay. Ya hacer cambios radicales no van. A través de medios de comunicación españoles se retomaron las declaraciones de una supuesta ex empleada de Shakira, la cual habló muy mal de ella. Los internautas aseguran que Gerard Piqué le pagó a esta mujer, ya que aseguran que se expresa igual que sus amigos. Mira, no se la puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella. A una supuesta ex empleada de Shakira llamada Cristina Cortés, la cual supuestamente trabajaba como coordinadora de figuración y se encargaba de la contratación de extras para los videos musicales de la cantante, reveló que el intérprete de 45 años de edad en realidad no es tan agradable como aparenta. Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas. Esta mujer comentó que a Shakira nadie la puede mirar a los ojos, que no le puedes tomar fotografías, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, ya que está completa y totalmente prohibido. Ella expresó que supuestamente Shakira en varias ocasiones se paró frente a sus extras, lo señaló con el dedo y les decía, Tú no, fuera, tú estás fuera, debido a que ella tenía un muy mal carácter. La grabación de un solo videoclip demoraba más de 17 horas, cuando este podía grabarse en menos tiempo. Estamos 17 horas, es que les espera a la productora, a los directores, a todos. Cristina también catalogó de arrogante a la cantautora, argumentando que quiere ser la única que destaca durante el rodaje de sus videos musicales, y aunque muchos digan, pues sí, ella es la estrella, si alguien brillaba un poquito más que ella o destacaba más que Shakira, supuestamente de inmediato la corría. Y es que estos señalamientos no han sido tomados a la ligera, porque al parecer esta mujer trabajó en varias ocasiones con ella. Ella la echó fuera del rodaje, dijo tú no, tú fuera, así señalaba con el dedo. Además comentó que Shakira desesperaba a propios y a extraños, como a los directores, a los productores y prácticamente a cualquier persona que trabajaba a su lado. Y si alguna mujer destacaba más que la cantante, la echaba fuera del rodaje. Por eso asegura que es imposible trabajar a su lado, ya que nadie quiere trabajar con ella. Sin embargo, los admiradores de Shakira aseguran que Gerard Piqué podría estar detrás de estas declaraciones de la ex empleada, porque argumentan que esta mujer se expresa igualito que los amigos del central del Barcelona, que Shakira no le agradaba nada bien, y que incluso se dio a conocer que habían apodado a Shakira como la patrona. Muchos dicen que esto lo planeó Gerard Piqué precisamente, para hacer quedar muy mal a Shakira después de las fuertes y privadas declaraciones que hizo a través de su entrevista con la revista El de España, donde comentó que ella lo dejó absolutamente todo por Gerard Piqué y que se mudó con él a Barcelona, ya que en un inicio en su relación, él le dijo que quería jugar en España, ser futbolista y ganar múltiples títulos. Así que Shakira lo dejó todo por amor, comentando en esta revista que ella lo dejó absolutamente todo por Piqué, que ellos estuvieron felices durante 12 años hasta que las cosas de un momento a otro cambiaron. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.